Saludos a todos los amables amigos televidentes que siguen TV Plata, Canal 3 y los programas Realidad de los Hechos y Noche Informativa. En este momento nos trasladamos al municipio de Inver, aquí en la provincia de Puerto Plata, donde vamos a hacer un sondeo con algunas personas. Ante los rumores que han existido en los últimos días de que la alcaldesa de Inver, Mariana Ramos Chiquita, piensa ir o le han propuesto irse a formar parte de las filas del PRM, queremos escuchar la opinión del pueblo de los inverteños con relación a ese rumor, a ese comentario que surge en las calles. Vamos a verlo, síganos para que sean testigos. Miguel, si la alcaldesa de aquí de Inver, Chiquita, decida aspirar por el PRM, ¿usted votaría por ella? No lo podría decir ahora, pero ya tú lo entiendes. Sí, porque son motivos que uno no puede poder decir de alguna vez. Entonces, ¿sabes ella por qué y por qué ella se puede ir? ¿Sabe ella por qué se puede ir? Ok. Si Chiquita decide aspirar por el PRM, ¿usted votaría por ella? Me voy con Chiquita. Se va con Chiquita. Seguimos, Jerónimo. Vamos a ver otras opiniones. Si Chiquita decide aspirar por el PRM, ¿usted la apoyaría? ¿Votaría por ella? Sí. Yo la apoyaría. Porque yo no estoy apoyando a Chiquita, al PRM, estoy apoyando a Chiquita. Correcto. Gracias. Si Chiquita decide aspirar por el PRM, ¿usted la apoyaría? Él dice que no es político, porque usted es ciudadano, puede aspirar, puede opinar. Vamos a continuar, Jerónimo. Si Chiquita decide aspirar por el PRM, ¿usted la apoyaría? Bueno, yo soy PRM y está mil por mil. Tengo que apoyarla como candidato. Yo decido lo que diga el partido. Si la alcaldesa de Inver decide aspirar por el PRM, ¿usted la apoyaría? No tengo que despreciar ahora, no. ¿Perdón? Yo soy del PRM. No, si ella llega, hay que apoyarla, porque yo soy hombre del PRM. Entonces, yo canto la linda del partido. Lo que del partido haga, yo digo. Ok, muchísimas gracias por su importante opinión. Jerónimo, tenemos otro caballero aquí. Señor, si la alcaldesa de Inver decide aspirar por el PRM, ¿usted la apoyaría? Lo que ella haga, está bien. Por el PRM, ¿usted la apoyaría? Eso hay que ver primero. Hay que ver las negociaciones que se van a hacer. Ok, gracias. Si la alcaldesa de Inver decide aspirar por el PRM, ¿usted la apoyaría? Yo la repartiría porque quien apoya es el marido de ella. Si la alcaldesa de Inver decide aspirar por el PRM, ¿usted la apoyaría? Bueno, tengo que apoyarla porque yo soy del PRM. Tengo que apoyarla. Si la alcaldesa de Inver decide aspirar por el PRM, ¿usted la apoyaría? No. No. ¿No la apoyaría? No. Bien, muchas gracias por su importante opinión. ¿La apoyaría o no? No. Sí. Sí, la apoyaría. Si chiquita decide aspirar. No soy de aquí, no soy de aquí. ¿Y el señor? Vamos a tratar que el tiempo vaya desarrollando a ver quién tiene mejor aceptación a través del pueblo y vamos a apoyarlo mejor. Si chiquita decide aspirar por el PRM, ¿usted la apoyaría? Sí, adiós. Señora, si chiquita aspira por el PRM, ¿usted la apoyaría? Ajá. Sí. Dice ella que sí. Gracias por su importante opinión. Joven, si chiquita aspira por el PRM, ¿usted la apoyaría? Sí. Bien, muchas gracias, gracias. Si chiquita aspira por el PRM aquí en Inver, ¿usted la apoyaría? Apoyaría a la licenciada, sí. Sí, la licenciada la apoyaría. No apoyaría el PRM, pero apoyaría a María Elena Ramos, con todo mi corazón. Si chiquita aspira a la alcaldía por el PRM, ¿usted la apoyaría? Claro que sí. Bien. Sí, señor. Muchas gracias por su importante opinión. Si chiquita aspiraría por el PRM a la alcaldía otra vez, ¿usted la apoyaría? Claro que sí. ¿La apoyaría? Claro que sí. Gracias, muy amable, muy amable por el PRM a la alcaldía. ¿Usted la apoyaría? Sí, ¿por qué no? Gracias, muy amable. Estamos haciendo un sondeo. Bueno, si chiquita aspiraría a la alcaldía por el PRM, ¿usted la apoyaría? Obvio, claro que sí. Si chiquita aspiraría a la alcaldía por el PRM, ¿usted la apoyaría? Bueno, pues supuesto. Gracias, muy amable. Vienen unos caballeros aquí, vienen unos amigos. Distinguidos amigos, estamos haciendo un sondeo. Si chiquita decide aspirar por el PRM a la alcaldía nuevamente, ¿usted la apoyaría? Bueno, realmente creo que chiquita ha hecho un gran trabajo aquí en el pueblo, un excelente trabajo y aparte de eso, todo el mundo sabe el cariño y la amistad que me une a ella. Si la gente sabe, chiquita es una estrella. Gracias, mi hermano. Ese es un colega también nuestro que nosotros queremos mucho y lo apreciamos. Bien, Jerónimo, yo creo que ahora sí vamos a despedir, pero no sin antes escuchar la opinión. Jerónimo, señor, si chiquita decide aspirar a la alcaldía nuevamente por el PRM, ¿usted la apoyaría? Sí. Dice él que sí, Jerónimo, que la apoyaría. Pues vamos a finalizar, señores. Desde el municipio de Inver, provincia de Puerto Plata, hemos escuchado las opiniones de una gran parte del pueblo. El sentir de esta comunidad con relación a este rumor de que ha existido, de que Mariela Ramos, chiquita, se iría al Partido Revolucionario Moderno. Quisimos escuchar las opiniones del pueblo sobre si la apoyarían o no. Y ya ustedes la han escuchado. Gracias por estar con nosotros. Retornamos al estudio. En cámara, Jerónimo García. Yo soy Eden Domínguez.